Impresionante las imágenes, impresionante lo que está aconteciendo y hace falta mucho que investigar en este caso hasta el momento. Dicen las autoridades y el parte oficial que no hay la identidad de un grupo armado al cual fue el que se enfrentó con la Policía Federal, pero hay muchos también rumores que pudiesen tratarse no únicamente de integrantes del crimen organizado, que también puede haber población civil. Esto por supuesto no ha sido oficializado. Vamos a escuchar lo que dice el Comisionado de Seguridad en los datos duros, en los datos oficiales que acontecen allá en Michoacán. En esa lógica se informa que se han contabilizado hasta el momento 42 presuntos delincuentes abatidos y tres más detenidos, quienes formarían parte de la organización criminal que tiene como principal zona de operación el Estado de Jalisco. Gracias al entrenamiento y equipamiento de los elementos de las fuerzas federales que participaron en las acciones, no se registraron más bajas o heridos durante el enfrentamiento.